El día de hoy nos encontramos desde el Parque Mirador Independencia, en donde se puede apreciar la Barranca de Huentitán, también llamada la Barranca de Oblatos, un cañón y un área natural protegida del Estado de Jalisco, México, al norte del municipio de Guadalajara, en los límites de los municipios de Tonalá, Zapotlanejo, Ixtlavocán del Río y Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. Mide aproximadamente 1.136 hectáreas y tiene una profundidad por medio de 600 metros. La Barranca de Huentitán es considerada corredor biogeográfico ya que alberga cuatro tipos de vegetación, bosque tropical, bosque de galería, vegetación rupicola y vegetación secundaria. También existen en la zona varias especies endémicas de la flora y la fauna. Además de su belleza natural, la Barranca es visitada de forma turística así como deportiva, un lugar donde los atletas vean retada su resistencia. Dentro del Parque Mirador Independencia se encuentra un teatro al aire libre, donde el fondo es la Barranca, sin duda un lugar para disfrutar de la vista, el arte, hacer ejercicio, pasar el tiempo con la familia y todo dentro de la ciudad. Es por eso que tanto el Parque como la Barranca de Huentitán son lugares que tienes que conocer en tu visita a Guadalajara. Son una sede más del Sound Mountain Rise. ¡Suscríbete al canal! 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 Serios.